Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Noveno Chaco Con toda la cobertura exclusiva de lo que es la temporada de Estados Unidos La temporada de Dubai y no se pierdan todo lo que viene a futuro El último domingo se jugó lo que fue la final de la CB Whitney entre Schoen y Park Place Un partido muy ajustado por cierto 14-11 el resultado final De esta manera vamos a ver lo que fue la cobertura exclusiva de Noveno Chaco y Polo Hub De lo que fue la final, la gran final donde Park Place se coronó campeón de la CB Whitney Y ya estamos en el IPC de Palm Beach, el International Polo Club Que recibió a la final de la CB Whitney Cup De un lado el equipo de Park Place enfrente El equipo de Schoen Mientras vemos estas imágenes aéreas de este magnífico club Que ubicado en Wellington al norte de Miami Nos recibe anualmente con esta gran temporada de Polo Y la triple corona llamada The Gauntlet of Polo Que se está jugando en las canchas de esta magnífica institución Que ya desde hace varios años es la casa de la temporada de Polo El partido más importante de Estados Unidos En este caso con los torneos CB Whitney Cup USPA Gold Cup Y por supuesto en el cierre de la temporada el más importante El abierto de Estados Unidos, el US Open Que anualmente recibe a las mejores formaciones de Estados Unidos Pero con una gran cantidad de jugadores argentinos Fíjense, las palmeras tan tradicionales del estado de la Florida Que recibe todos los años Algunos de los mejores polistas Como es el caso de Juano Britos Que aquí lo vemos en esta increíble jugada Atentos, no solamente a Juano Autor de 4 goles en la victoria de Park Place Por 14 a 11 frente a Schoen Sino también al overo Z7 indígena Este ejemplar Con el cual convirtió este mega golazo Juan Obritos Para poner en este caso el 13 a 11 Estirar la ventaja Y cuando restaban 2 minutos 50 Poner una diferencia tan importante Aquí tenemos la reiteración La corrida sobre el costado izquierdo Adolfo Cambiazo que pedía Línea Miraba para atrás Y finalmente El tanto De Juan Obritos Para desatar la celebración De este hombre también Hilario Ulloa El responsable de la conversión De 8 tantos Que de esta manera Se convertía En el goleador de este partido Hilario Ulloa Jugador de 10 goles de handicap Que volvió a levantar esta copa La CB Whitney Cup Que quedó en poder Del equipo de Park Place Aquí lo vemos Precisamente en acción Siguiendo Los pasos de Poroto Cambiazo Otro Gran jugador 9 goles de handicap Para el hijo De Adolfito Cambiazo Y quien juega Junto a él Comparten equipos Y son los actuales campeones Del US Open Del torneo más importante De Estados Unidos Que empezará Dentro de algunas semanas Park Place Que hizo todo lo necesario Para quedarse con esta victoria Si bien empezó perdiendo El resultado global A partir del cuarto Chaker Tras lograr Emparejar la situación Empezó a dominar el juego Y aquí los tenemos A Josh Hyde A Juan Obritos A Hilario Ulloa Y a Cody Ellis En total 23 goles de handicap Para el equipo De Park Place Que por esa diferencia De handicap Empezó Perdiendo Por un tanto Contra cero Y aquí están Los ganadores Con esta copa En instantes Vamos a estar viendo Algunos de los mejores goles Que nuestro compañero Juan Leiva Desde Estados Unidos Nos va a estar presentando Como decíamos Ese caballo Con el cual Juan Obritos Hizo ese gol El overo Z7 indígena Esta yegua Jugada Por Juan Obritos Y no solamente Este ejemplar Fue el premiado Sino También Como es habitual En este caso Premiaron La organización Del torneo De la Civil Windy Cup Premiando A este Caballo Pero por supuesto El ejemplar Cría Polo Argentino Que aquí lo tenemos La Viña Marea Jugada Por Hilario Ulloa Recibiendo La Manta Azul Tradicional De la Asociación Argentina De Criadores De Caballos De Polo Que sigue haciendo Un gran trabajo En promocionar A los ejemplares Polo Argentino Que sabemos Que son los mejores Del mundo Por supuesto Y por eso Es habitual Que en todos Los torneos Siempre los mejores Caballos Reciban Esta Manta Que Organiza Y por supuesto También elige La Asociación Argentina De Criadores De Caballos De Polo Aquí están Señoras y señores Los ganadores Felicitaciones Reiteramos Josh Hyde Juan Obritos Hilario Ulloa Y Cody Ellis Los ganadores De esta Civil Windy Cup 2022 Que celebraron En la jornada Jugada En Palm Beach En el IPC En el International Polo Club Estos fueron los campeones Y ahora son Bicampeones De la CB Windy Cup Pero seguimos Con el programa Que tenemos que repasar Las mejores jugadas De esta final Entre Park Place Y el equipo de Scom En esta oportunidad Nos encontramos Acá En Valiente En el club De Valiente Donde En pocos minutos más Va a arrancar Un nuevo partido Del Wellington Polo Tour Este torneo Que se está jugando Ya es el segundo De esta temporada Y se está jugando Con mucha actividad La verdad Acá En la zona De Palm Beach Así que Todos los que estén En esta zona Pueden venir a disfrutar De buen polo Por su parte Se jugó Lo que fue la final De la CB Whitney Entre Scom Y Park Place Un partido muy ajustado Por cierto 14-11 El resultado final En favor de Park Place Park Place Que formaba Con Hilario Ulloa Juan Obritos George Hyde Y Cody Ellis Y por el otro lado Scom Con la formación Ya habitual Que obtuvo Grandes torneos El año pasado Con David Paradise Los dos cambiazos Adolfo cambiazo Poroto cambiazo Y Keiko Magrini Keiko Magrini Que está teniendo Una gran temporada También Ganando con Palm Beach El Wellington Polo Tour También teniendo Grandes partidos Con Scom Ahora Ya arrancó También lo que es La Gold Cup Este segundo torneo De la USPA Que tiene grandes equipos Como Coca-Cola Pilot Y Park Place Que también va a jugar Este torneo Así que Veremos a ver Quien se queda Con este título Este gran partido Que tuvo Grandes figuras Del polo argentino Entre ellos Juan Obritos Hilario Ulloa Los dos Los dos cambiazos Tanto Adolfo Como Poroto cambiazo Pero ahora Vamos a hablar De lo que ya se está jugando Esta Gold Cup Que se sorteó Hace pocos días Y ya está en juego Tiene grandes equipos Como Pilot Park Place Los mismos Park Place Y Scom Nuevamente Vuelven a jugar Este torneo De la USPA Este segundo torneo Que promete La verdad Con mayores equipos Pero esperemos Tenemos Lo que va a ser El US Open Con una gran cantidad De equipos Récords Claramente 22 equipos Que van a estar Jugando este torneo Teníamos Como bien decíamos Lo que fue El sorteo De esta Gold Cup Y los Las zonas Quedaban divididas El primero de ellos Con Coca-Cola Cessna y Pilot El segundo Con la Fe CK Que fue el campeón De la Ilvy Sacker Y Scon CK Que vuelve a jugar No jugó No jugó Lo que fue La CB Whitney En el otro Tenemos a Old Hickory Bourbon SD Farms Y Duta Que también Duta y SD Farms Son dos que jugaron La CB Whitney Y en el bracket Cuatro Tenemos a Tamera La Lina En el bracket cinco La Indiana Y Park Place Y con esto Se completa Los equipos Que van a ser Las que van a formar Lo que es La Gold Cup Así que estaremos No se pierdan Sigan toda la cobertura A través de Noveno Chaker De lo que va a ser El segundo torneo Más importante De los Estados Unidos Sin dudas Aquí tenemos Aquí tenemos a los Grandes polistas Se está viendo Una gran temporada Donde Grandes jugadores Como Adolfo Cambiasso Facundo Pérez Estamos esperando Todavía Por el regreso De Nico Pérez No va a estar jugando La Gold Cup Capaz que se suma A los últimos partidos De Coca-Cola Recordamos ¿Quién lo reemplaza? Rufino Benzadón Es quien reemplaza A Nico Pérez En Coca-Cola Que también está Acompañado Del negro de Luzarreta Y Lucas Escobar Después Tenemos a Parples Que mantiene La formación Tenemos a Escon También que mantiene La formación La Fe Tenemos a La Indiana Que mantiene La formación Con Lucas Criado Jeff Hall Mariano Aguerre Grandes jugadores Stewart Así que Estaremos Con toda la cobertura De lo que va sucediendo En los torneos De De acá De Palm Beach Mucho polo La verdad Para venir Y disfrutar Y para aquellos Que quieren jugar Obviamente Palm Beach Es el gran lugar De invierno Como se escribe Para Para venir Jugar prácticas Aprender a jugar Al polo También para aquellos Y por qué no Tenemos Está la La parte de Equitación Así que Todos aquellos Que quieran venir Palm Beach Es el gran lugar Para venir Y disfrutar Un buen polo Nosotros nos vamos A una pequeña pausa Y enseguida volvemos ¿Qué se necesita Para ser un líder? Algunos dirán Años de experiencia O coraje Para guiar A los que te siguen Por los caminos Más arriesgados Rami La Dolfina Todos soñamos Con dejar un legado El de Jeep Arrancó Hace 80 años Y el mío Hace 45 Y hace 9 Que somos parte De una misma historia Mi aventura Mi aventura empezó Imaginando lo que quería Tener un equipo Ganar un torneo Ver la cancha llena Y el público alentando Todo esto que imaginé Se multiplicó Mi legado Se convirtió En la aventura De toda una familia Calidad y distinción En la fabricación De monturas Y accesorios Para Polo Envíos al interior Y exterior Miguel Acuña Sadlery ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos viendo En la cancha número 1 La definición De la Argentina Polo Tour Jugado En la etapa De Palermo De un lado El equipo de camiseta negra Power Infrastructure Enfrente La formación Del equipo De la Trinidad Y el partido Que comenzaba Con el 1 a 0 A favor del conjunto Capitaneado Por Miguel Mendoza Y de esta manera Pasaba a ganar Por un tanto Contra 0 De esta manera Llegaba La definición De este torneo Que había comenzado Dos semanas antes Con una gran cantidad De partidos jugados En el campo argentino De polo Que como habitualmente Decimos Nos recibe de una manera Magnífica En esta época del año Con las canchas En muy buenas condiciones Y lo más importante Un clima Que ayuda No solamente a los caballos Sino también a los jugadores Y al público Para poder disfrutar De este Argentina Polo Tour Realmente muy bien organizado Como siempre Pablo Llorente Y Esteban Ginle Con todo el equipo De trabajo Y Nacho Soriano Por parte De InSports Marketing Venía una infracción Como veíamos En la jugada Y finalmente Iba a llegar El tanto Para achicar La diferencia 3 para Power Infrastructure Y el Segundo tanto Del equipo De la Trinidad Que iba a llegar Para achicar La diferencia Como decíamos Un partido De ida y vuelta Un tanto Trabado En algunos momentos Pero había tiempo Para este tipo De goles Estas jugadas Sobre todo La buena caballada De Power Infrastructure Que como veíamos Estas largas corridas Con algunos caballos De la cría De Open Estamos hablando De la cría De Lertina Precisamente Fran Irastorza Jugando Junto a Miguel Mendoza Y Gonzalo Pérez Viendo este partido Desde la tribuna Fíjense Como la diferencia Ya se estiraba 5 a 1 Estaba ganando El equipo Negro Pero Las cosas No quedarían así Y el equipo De la Trinidad Que iba a hacer Todo lo posible Para achicar Diferencias Y como vemos El equipo De Lorenzo Metro Junto a Bauti Beguerí también Y claro J.Jaban Achicaban Las diferencias Pero rápidamente Fran Irastorza Se encargaba De volver a estirar Y poner el 6 a 2 Pero iba a faltar Más tiempo todavía Porque El partido No iba a tener Esta diferencia Con el pasar De los Chakers Ya lo vamos a ver Como va a ser Mucho más parejo Doble Jugada De penal Que convertía Fran Irastorza Para Estirar la ventaja Y poner el 8 a 3 Ya en la segunda mitad Del partido Estamos en el cuarto Chaker Viendo El resumen De goles El 9 a 4 Ya en el quinto Y el público Que se imaginaba Que iba a haber Un ganador Pero Las cosas Iban a seguir avanzando Tanto Del conjunto De la Trinidad Estamos hablando De dos equipos Que están acostumbrados A estar Participando De la Argentina Polo Tour Recordemos Power Infrastructure Que ya Venía de ser campeón En dos oportunidades Precisamente De la etapa De Palermo De la Argentina Polo Tour Y enfrente El equipo De la Trinidad Un abonado A todos los torneos De la Dolfina Como siempre Y por eso Ya la siguiente etapa Que será Precisamente Las canchas De Cañuelas También estará Participando La formación De la Trinidad Llegaba un nuevo Tanto Del conjunto Gris Sin embargo Irastorza Se encargaba De estirar La ventaja Con ese Tiro firme Para poner Las dos cifras Para poner El 10 a 7 Ya En el sexto Y último Chaker Sin embargo J. Yavan iría Hacia adelante Como vemos Esa bocha Que la encontraba Bien en el camino Y la salida Ahora Del equipo Negro Sin embargo Como vemos La Trinidad Sabía la importancia De convertir Este tanto Y Bauti Begueri Con el toque corto Y esa bocha Que terminaba pasando Por entremedio De los mimbres Recordemos Que antes De este partido Se había jugado También Otra de las finales La subsidiaria En este caso Que el conjunto De Bel Polo Team Se había quedado Con esa copa Y ahora sí Final del partido Triunfo Del equipo De Power Infrastructure Que de esta manera Se coronaba campeón En Palermo Acaba de terminar Palermo Un día espectacular Hay un montón De gente Hay gente nueva Que no conocía El Polo Que lo vino a ver Los equipos Bueno La final Subsidiaria Gana un equipo Nuevo Para nosotros Un equipo Llamaba el Polo De tres ingleses Con Sebastián Merlos Que juegan muy bien Al Polo Le ganaba un equipo Que hay un pakistaní Unos argentinos San Renato Un buen partido Y bueno La final La Trinidad Creo que Un equipo Que juega siempre El Polo Tour Este Nos divirtió Un partido divertido Entraron un poquito Frío al principio Viste que iban Perdiendo feo Después Se emparejó Y bueno Power ganó Creo que Finalista y Dastorza Jugaron muy muy bien Y se lo mereció Me parece Se lo mereció el equipo El Polo Tour Y se lo mereció ¿Cómo viviste esta final y qué sensaciones te dejó este partido? La verdad que fue un partido bien disputado, jugar en Palermo siempre es un honor y un placer. Hemos jugado bastantes oportunidades de esta Copa, la habíamos ganado dos veces, 2017 y 2018, y los últimos tres años no se nos había dado, así que estamos contentos de que pudimos jugar la final y que se nos dio. Muy bien, y con el equipo, ¿cómo fue jugarlo con su equipo? ¿Se habló algo previamente a la final? ¿Cómo fue todo el movimiento de atrás? Sí, bueno, siempre venimos conversando mucho porque además jugamos muchas prácticas juntos en la semana y tomamos mate, después la práctica charlamos, conversamos, tratamos de organizarnos, que cada quien esté organizado de caballos, etc. Así que es importante, porque es un deporte que se juega de A4 y hay que estar compenetrado con los compañeros. Bueno, y la pregunta creo que en este momento más importante, ¿cómo lo va a festejar Miguel? Bueno, acá con el equipo, con los amigos, y vamos a hacer un asadito posiblemente después en casa, así que bueno, lo vamos a celebrar con un asado. Y también veo que con una rica pata, porque el premio fue importante también. Sí, 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 esa la vamos a dejar a los chicos. Bueno, muchas gracias, la verdad, felicitaciones de nuevo. Nos encontramos con el MVP del partido, la figura de esta final. ¿Qué sensaciones, cómo lo sintió, cómo vivió esta final? No, divertida, intensa, la verdad que estuvo muy buena. El otro equipo jugaba abierto, lindo, creo que jugamos bastante bien. Tuvimos un par de jugadas claras que no las manejamos del todo bien y se nos complicó un poquito al final, pero nada, duro, estuvo bueno. Bien, ahí está hablando con Miguel recién, que el equipo, la verdad, que tiene una muy buena relación, toda la previa que estuvieron hablando. ¿Cómo se llevan ahí entre charla y charla en Matimate? No, Miguel, la verdad que es un animal. Habíamos jugado mil veces en contra la primera vez que jugamos de compañero. Con Simón he jugado mucho y con Santi Laborde la primera vez, así que nada, pegamos buena onda el primer partido y a poquito veníamos mejorando. Así que nada, muy fácil jugar con ellos y muy divertido. Bien, la pregunta que le tengo que hacer, ya le pregunté a Miguel, ¿su festejo cómo es hoy? Y habrá que tomarse ahí, nos regalaron un vino, un jean, no sé, espero que haya un asado y aprovechar a tomar los premios. Bueno, Bárbara, ahora sí a disfrutar, relajar un poco y súper merecido, así que felicitaciones, gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Y hasta acá hemos llegado con el programa del día de hoy con el equipo de Power Infrastructure, el campeón de esta etapa de Palermo de la Argentina Polo Tour 2022 y la próxima semana en Noveno Chácar vamos a tener estas imágenes. En ese estamos hablando de la final de la Liga Amateur de la Asociación Argentina de Polo 2022, que como vemos, tuvo a Herlingham y al equipo de Don Augusto en la final. Dos equipos que tras ganar las etapas clasificatorias llegaron a enfrentarse en la Catedral del Polo en Palermo y en Noveno Chácar tendremos un programa completo con entrevistas, con las mejores jugadas, los goles y, por supuesto, todo lo que dejó este torneo que sigue ayudando al crecimiento del Polo argentino. Recordemos que el Polo Amateur es la base de la pirámide que llega finalmente al profesionalismo y si bien en Noveno Chácar estamos acostumbrados a ver los abiertos argentinos de polo, la triple corona, los torneos internacionales con los jugadores profesionales, los jugadores argentinos que siguen creciendo en definitiva es el semillero porque el Polo tiene como finalidad el enriquecimiento como persona, trabajar los valores, el juego en equipo y lo más importante, el cuidado de los ejemplares y la vida al aire libre. De esta manera, estos dos equipos que tras jugar las etapas clasificatorias en Pilar con todo este trabajo que está haciendo la Asociación Argentina de Polo para seguir difundiendo el deporte y que día a día una mayor cantidad de jugadores se sumen al plantel de este gran deporte que es el polo y en este caso, en Palermo, se definieron estas copas. Con una gran cantidad de gente, ya que, ubicado en Libertador y Dorrego, el campo argentino de polo es un paseo gastronómico que invita a que el público pueda disfrutar de los fines de semana al aire libre, con el buen clima que tenemos en esta época en Argentina y esta temporada de otoño que ya comenzó y por eso el público se acercó para disfrutar de esta final en Palermo que luego tuvo entrega de premios y también el tradicional after polo con buena música, con gastronomía y lo más importante, la buena onda de los jugadores. Como vemos, don Augusto que se ponía al frente y la próxima semana en Noveno Cháquer programa con toda la información de esta copa que sigue creciendo y que la próxima semana también habrá actividad de esta liga en Área 60 allá por la Ruta 2 y el partido que iba a llegar a su fin y por supuesto la cámara de Noveno Cháquer como siempre presente recorriendo la mayoría de los torneos de Argentina y del mundo por eso arrancamos el programa de día de hoy con Juan Leiva desde Estados Unidos quien también está realizando una importante cobertura y será aún más grande cuando se acerque el US Open recordemos que allí en esta época se está jugando la USPA Gold Cup el segundo torneo en importancia detrás del abierto de Estados Unidos y por supuesto que también esas imágenes las tendremos aquí en Noveno Cháquer en las próximas semanas como decíamos el polo sigue creciendo gracias a este tipo de eventos gracias a los torneos internacionales y por eso tenemos la posibilidad de tener un calendario completo de información de todo lo que está pasando y como siempre aquí a través de la pantalla de Taze Sports que te enterás de todo lo que está pasando en el mundo del polo se viene otra temporada importante dentro de poco que es precisamente la de San Tropez y aquí vemos 9 a 7 fue el final del partido y los invitamos a todos la próxima semana el próximo domingo a través de la pantalla de Taze Sports para disfrutar de un programa especial de lo que fue esa jornada en Palermo y aquí les dejamos un breve resumen gracias por acompañarnos nosotros nos reencontramos una semana más tarde aquí en Noveno Cháquer siguiendo el calendario mundial del polo nos reencontramos gracias por acompañarnos hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!